De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo, para ser generosos en todo. Y su generosidad, por medio de nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna No lo vayas trompeteando Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser honrados por hombres En verdad os digo que ellos ya tienen su paga Cuando tú des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu mano derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu padre que ve lo que en secreto se hace Te recompensará Y cuando oréis No seáis como los hipócritas que gustan de orar De pie en las sinagogas Y las esquinas de las plazas Para ser vistos por los hombres En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga Cuando tú ores Entra en tu aposento Cierra la puerta Ora a tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Cuando ayunéis No os pongáis sombríos Como los hipócritas Porque Desfiguran su rostro Para que los hombres vean que ayunan En verdad os digo que ya han recibido su recompensa Cuando ayunes Perfuma tu cabeza Y lava tu rostro Para que no sean los hombres los que vean Que estás ayunando Sino sólo tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará Cierra la puerta Gracias por ver el video.